La primera de ellas, bueno, ambas empezarán en la plaza de la Constitución, girarán por calle Clavel, calle Jardines, donde... calle Jardines, avenida Menéndez Pelayo, donde habrá seis paradas, paseo marítimo, con dos paradas más, calle Cartagena, dos paradas, Blanca de los Ríos, otras dos paradas, calle Prín, una parada, avenida de la Industria, Torres Quevedo, dos paradas, estas paradas suelen ser las habituales que existen en la actualidad, Virgen del Rosario, tres paradas, calle Pedrera, calle Andalucía, una parada, calle Montserrat, una parada, calle Rivadeo, dos paradas, calle Sevilla, avenida España, tres paradas, avenida del Ejército, una, prolongación, calle Gibraltar, una, y plaza de la Constitución. La segunda de las líneas, bueno, en total hemos dicho, esta primera línea tendría 27 paradas y como hemos podido apreciar, lo que hace es recoger la mayoría de la trayectoria existente en las anteriores. De igual forma, la segunda línea es una línea circular, que iría en sentido contrario prácticamente, donde empezaría igualmente la plaza de la Constitución, la avenida España tendría tres paradas, en la nacional 342 paradas, calle Andalucía, calle Pedrera, Virgen del Rosario, Torres Quevedo, avenida de la Industria, calle Prim, calle Blanca de los Ríos, calle Cartagena, paseo marítimo, avenida Meléndez Pelayo, calle Jardines, calle San Cayetano, avenida La Banqueta y plaza de la Constitución, con un total de 24 paradas. Lo importante a destacar es que la frecuencia de este servicio va a ser de 15 minutos, es de los más bajos, por decir, el más bajo en todo el campo de Gibraltar. En otras ciudades muy cercanas, la media de la frecuencia está en torno a los 30 minutos. Nuestra exigencia ha sido en todo momento que el ciudadano no tuviese que esperar más de 15 minutos para recoger de un autobús a otro, donde comenzará a las 7 de la mañana hasta las 10 y cuarto de la noche, y los sábados estará desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Este es el acuerdo en el que se ha llegado entre la empresa que va a llevar a cabo la continuación de este servicio durante estos dos meses, mientras tanto se lleva a efecto una definitiva solución para la ciudad de la línea. Nosotros no queríamos en ningún momento que la ciudad se quedara sin este transporte colectivo, que es muy necesario para muchos ciudadanos, y dadas las circunstancias tanto económicas en las que se encuentra la ciudad como el ayuntamiento, había que hacer un esfuerzo, y en este aspecto agradecemos tanto a la empresa como a los técnicos municipales que ha llevado a cabo una conclusión, un acuerdo para poder seguir manteniendo la ciudad de la línea en el transporte colectivo.